Sin duda que tiene también una arista turística a través de esa jornada y a través de esos días de evento donde va a haber justamente distintas exposiciones, distintas áreas orientadas a justamente la concientización como recién nos decían, vinculada al uso de distintas formas de miel y lo que está vinculado con la abeja pero que también va a haber espacio para números artísticos y musicales para que se acerquen a disfrutar así que bueno, a partir de esa arista toma una importancia también turística y es así que desde hace ya varias semanas hemos estado en contacto desde la dirección de turismo de hecho firmamos hace ya una semana una carta aval para hacer las gestiones de declaración frente al Ministerio de Turismo y lo que tiene que ver también con las coordinaciones con las demás direcciones vinculados a esta fecha que como decíamos tiene una importancia en sí misma por la declaración del Día Mundial de la Abeja pero que también tiene una arista turística a través de lo que aquí va a pasar y de la invitación también a que los visitantes y también la población local pueda acompañar esta actividad que conforma una perlita más en el turismo de congresos y eventos en Paisandú que ha venido creciendo y que buscaremos y trabajaremos para que lo siga haciendo Este año particularmente vamos a hacer una actividad que se va a centrar en dos días, el 19 y el 20 ¿El 19 por qué? Porque hay un trabajo que es muy importante y es la posibilidad de generar algún tipo de relacionamiento de los niños de las escuelas con los apicultores, con el tema de las abejas Ahí hay un trabajo que se realiza, hay varios apicultores pero Ulises Caballero es un apicultor de Cardona que hace un muy buen taller para niños En el espacio hoy se van a estar haciendo durante el día veremos la cantidad de niños que se suman pero por lo menos tres talleres donde un poco es eso, que el niño empiece ya desde chiquito temprana edad un poco a no ver la abeja como el bichito que me pica sino ver la abeja como ese bichito que es importante para todos nosotros Y el 20, bueno, una serie de actividades que estaremos, Dios mediante, comenzando probablemente a partir de las 10 de la mañana con la apertura del acto Una actividad con productores, está claro que podemos decir que del conflicto que existe entre la agricultura y la apicultura, bueno, esta comisión está en el proceso de intentar ámbitos de diálogo o sea, no vamos a lograr cambiar confrontando, se logra conversando y dialogando con los productores Habrá un espacio para eso Y vamos a centralizar y focalizar las demás actividades técnicas en el cultivo de la colza Manejo para los apicultores, a cargo de técnico de Iña, desde la Embraquichela Después, lo que es características propias del cultivo que también van a estar con técnico de Iña en la presentación a través del ingeniero Sebastián Masili Y una parte que todavía no nos falta, digamos, al disertante pero que también está bueno, que es el relacionamiento necesario para que cuando se registran aplicaciones no se generen eventos de mortandad que son fundamentales para preservar la, digamos, la coexistencia productiva a nivel general